Es un tema complicado lo de las elecciones de los Estados Unidos, si se empatan, que pudiera ocurrir, eso está pasando hoy, no que se empaten, sino las elecciones en los Estados Unidos. Déjeme decirles cuáles son, quiénes pueden ser aspirantes a la presidencia norteamericana. Los ciudadanos nacidos en Estados Unidos que sean mayores de 35 años, tienen que tener 14 años mínimo de residencia en su país. Entonces, tienen que tener 5 mil dólares recibidos en donativos para la campaña. Si tienen el respaldo de alguna formación política, serán uno de los denominados candidatos de partidos terciarios. Un candidato también se puede presentar de forma independiente. Lo que muchos no saben, y es la verdad, es que hay 7 otros estadounidenses que aspiran a presidir la nación y están opacados por los grandes medios. ¿Quiénes son esos candidatos? Gary Johnson, Jill Stein, Evan McMullin, Gloria Larriba, Lawrence Kotlikoff, Roque de la Fuente y el abogado Derek Castle. ¿Millonarias las campañas? Podría ser. La de lo principal es nada más. Un estudio de la revista The Atlantic ha realizado desde el inicio de la campaña electoral asegura que el nombre de Donald Trump, oigan este dato, ha aparecido más de un millón de veces en las pantallas de las principales televisoras del país, mientras que el de Hillary Clinton se ha quedado en más de medio millón. Lejos de esa cifra, Gary Johnson fue nombrado unas 4.500 veces y Jill Stein apenas 1.600. Otros datos recopilados por The New York Times aseguran que hasta febrero, Trump recibió el equivalente a 2.000 millones de dólares en publicidad gratuita, más del doble que Hillary Clinton, que alcanzó los 700 millones. Una de estas dos personas será el nuevo presidente de los Estados Unidos. Los jóvenes estadounidenses, oigan esto, la votación comenzó a las 6 y a las 7 de la mañana a lo largo de los seis usos horarios que tiene ese país. Las mesas electorales estarán habilitadas hasta las 7 o 9 de la noche en función de cada estado. Trump o Clinton, los jóvenes estadounidenses prefieren que un meteorito destruya la tierra. La tradición por la cual se vota el día después del primer lunes de noviembre, data de 1845, y ya les dije, Estados Unidos era un país netamente agrícola. Las personas debían recorrer largas distancias para llegar al centro electoral, uno por condado, y por motivos religiosos se hizo martes, porque el sábado es el día de descanso de los judíos y el domingo es el día de descanso de los cristianos. Así un poco de información con nuestro estilo de las elecciones de los Estados Unidos. ¿Y lo del voto desde martes? ¿Desde martes o martes? Desde martes, no mi amor. Desde martes o martes. No mi amor, no hay voto desde martes, yo nunca hablé del voto desde martes. Hablamos de astronautas. Hablé del voto de los astronautas, mi corazón. Ellos dejan su voto antes de irse. ¿Antes de irse? Ay, eso está mojoso ya. Ok, vamos a ver, ¿con quién lo van a mandar, mi amor? ¿Cómo lo van a mandar? Soy la luna, pero ellos se comunican de manera constante con la base y la central aquí. Mi amor, necesitan la papeleta. Entonces ellos dejan la papeleta antes de irse. Y así. Así, bueno, tu pai cuestiona a quien dio la información. Hola. Está extraño eso. Buenas. ¿Cómo están, chicas? Muy bien, gracias. Yo tu programa lo oigo. Lo único que no me gusta es porque es solo para mujeres, porque yo creo que tu programa lo oyen más hombres que mujeres. No, no oyen más hombres que mujeres, no te gusten. Óyenos, escúchenos, pero no es verdad que no oyen más hombres que mujeres. Antes de que tú me corrijas, como siempre. Sí. Ahora, yo te voy a decir una cosa. ¿Para qué llamas si tú sabes que te van a corregir? ¿A ti te gusta? Porque no te hago caso. Ah, tú la pones mute. Bien hecho. Me pasa. Muy bien. Muy bien. No me saques. Muy bien. Quiero felicitar a tu hija. Cuéntame. Ay, ese chiste de ahorita. ¿Cuál? Ah, bueno, verdad. Se quedó de maravilla. ¿Pero cuál? No te niegues, por Dios. ¿Pero cuál? El de Marte, un martes, eso estuvo genial. ¿Desde dónde botan los astronautas? Desde la luna. Lo peor de todo es que no fue un chiste. Esa es su convicción. Hola. Buenas tardes. Buenas. Ensayado y todo. Soyla. Te habla Christian Cabrera. Tú me dijiste que te llamara el programa para una actividad en la Católica. A que quiero invitarte. Si puedes sacarme del aire para dejarte los datos. Yo te pido que por favor me llames. 537-9337. 537-9337, te pasan con Lea y ella toma los datos. 537-9337. Perfecto, muchas gracias. Perdona, es que me estoy importantizando. Mando asistentes y productores y todo. Contesto en mi teléfono. Ay, qué fin. Hola. Epa, epa. Si hace un censo, somos más hombres que mujeres que echamos el programa. Mira, sigue repitiendo. Estamos hablando de política. Me interesa que se escuche eso en las agencias publicitarias. Solo prueba porque tú veas. Yo sé que llaman muchísimo. Somos más hombres que mujeres que escuchan el programa. ¿Por qué tú oyes este programa, dime? Oh, me encanta todo. No, 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 no. Todo, todo. ¿Por qué razón? ¿Qué te hace escucharnos? ¿A cocinar? No, yo aprendo mucho con ustedes. Mucho. Criatura, la pregunta clara. No seas dominicano. Ni tan varón. ¿Qué te hace escuchar el programa? Ah, bueno, ¿qué te digo? Te hago ya. Te asustó. Pero yo soy fiel. Un fiel oyente de ustedes. Ah, fiel oyente. Fiel oyente. Y de ahí no me despego. Gracias, gracias. Viste, me hiciste gusto, causó impacto. De nuevo, me gustó tanto. La respuesta que debe dar él como hombre es, y por qué nos gusta escuchar tu programa, es porque como hombres tenemos que saber tanto o más de las mujeres. Ah, ok. O sea, que tú vas a responder lo que él tiene que responder. Sí, 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 porque son cobarde. No lo dije yo. ¿Qué te dijo cobarde? ¿Te dijo cobarde? De tu género. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Pero ¿y qué es esto? Hola. Hello. Dime. Wow, qué un placer. Gracias. Y no, te estoy llamando para confirmarte que sí, que somos muchísimos hombres que escuchamos tu programa. Muchas gracias, mi amor. Muchas gracias. No, pero bien. ¿Tengo interactivo ya? Hola. Hello. Hello. Peppa. Saludos para todos. Gracias. Es importante que los varones lo escuchen, pero que por favor se callen, pero no que ustedes inician el programa. Gracias, mi amor. No lo dije yo. Escuchen o repiten. Hola, buenas tardes. Ahí va. Hello, please. Hello. Ya bajó. Adelante. Bueno, nada más de todas las llamadas a una sola mujer versus todas las otras hombres. O sea que, si decimos como dice un periodista por ahí, Marte, la encuesta. Hola. ¿Quién dice eso? Buenas tardes. Buenas tardes. Un placer comunicándole con ustedes. Muchas gracias. Y como diríamos, las escuchamos para aprender de ustedes, conocerlas y darles lo mejor de nosotros. Conocernos no. Darnos lo mejor. Conocernos no. Ni nosotras no conocernos. Que nosotras no estamos hechas para eso. Ni nosotras no conocemos. Nosotras no estamos hechas para eso. Dice mi amiga Milagro Germán que la mujer es el único pájaro que se pinta las uñas de rojo. Ya venimos. A mis amigas les voy a presentar. Tengo un producto contra la infección.